Disculpa el vídeo, en los próximos minutos se habrá perdidos como está Ahí está, hay que pinchar tío, hay que pinchar por su No puedo vestir a rojos de la conciencia, haciendo en el próximo vídeo, tío, hay que botar Y la cke, si yo por el próximo vídeo no creo que hay que pinchar A por mi, tío. 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 A por mi. A por mi. A por mi. A por mi, tío. A por mi, tío. A por mi, tío. A por mi, tío. A por mi. A por mi, tío. A por mi, tío. A por mi, tío. A por mi, tío. A por mi. A por mi, tío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me deja ni siquiera curación a mí, tío Le puedo curar, pero no me deja la curación a mí Y estos dos no me dejan curarlo, en realidad ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay uno Vení, puedo sanar Mi excepción anda ¿Estás bien? No te esperas Menudo estorbo Pará Halos Aquí estoy Miso callos Bili pollas, tío, de verdad Estoy con ti Restaurando equilibrio Venga ya! Si matas ¡Suscríbete! 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 La brisa te alinea. 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 este va a denunciar tío, es que este tío va a denunciar tío que no es normal que no es normal no tengo ahora mismo, no tengo susto ni tengo nada tío no he podido hacer el mismo truco dos veces porque no me ha dado tiempo vamos a ver los dos afk, tío, que seguid quedando afk, se os denuncia, eh es la auténtica realidad tenemos dos menos tío por favor procurar quedaros con los nombres y denuncia luego a los que está alargado tío podemos hacerlo y bueno, y la triste lo está haciendo de lugo, pisa la triste está haciendo un trabajón, pisa la triste está haciendo un trabajón, tío y la triste está haciendo un trabajón, pisa y la triste está haciendo un trabajón, pisa y linda está haciendo un trabajón, pisa los aromas o pisa de nuevo, pisa y el trabajoé y el trabajoé Llegad, aquí estamos. Hay que ir ahí a los bestias, tío. Ya no daba tiempo. Hay caos pendientes. No puedo hacer más pizza. Los dos que están largados les voy a poner una queja, pero bien, bien grande, tío. Acordaros de denunciar a los dos que están largados que nos han dejado con el culo al aire, tío. ¡Gracias por ver el video!